Continuamos en Plaza San Martín, ahora encontramos un grupo de jóvenes que nos van a contar, en este caso van a tener una presentación, quisiera que me cuenten qué género tocan y el nombre de la banda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la banda se llama Las Ceremonias, hacemos música, se puede llamar de rock, dentro de sus variantes, con muchas influencias de folclore, música electrónica también. En realidad hay varias influencias que compartimos entre todos y eso hace un poco al sonido de la banda. Bueno, súper interesante porque la mezcla más o menos que nombraste ya es muy linda. Ahora, cuéntenme, ¿cómo nacieron ustedes? Digo, ¿cuánto hace que existe la banda? La banda... En el 2016, ¿no? En el 2016, corréjame si me equivoco, si empezamos hubo diferentes formaciones, así que... pero bueno, hoy en día somos esto, tenemos un bajista invitado, que es Nico, que bueno, a veces el bajista originario se le complica por hacer esas cuestiones, entonces bueno, lo tenemos a él que nos viene a hacer la gamba. ¿Y de dónde son ustedes? Yo soy de La Pampa, él es de Bahía, ellos son de acá. Yo soy de Buenos Aires Capital, así que somos un compilado medio federal la banda. O sea, así como lo que dicen que tocan, también son ustedes mismos, ¿no? Como de un... cada cual tiene su lugar. Es un poco... yo soy acá de Salto y está, el Salto está en las ceremonias, y cada uno de los paisajes de donde vienen los pibes también, de donde se cría, de donde nace uno, para mí va a influenciar la obra siempre de cada uno. ¿Y la banda es la segunda vez que participa en las fiestas patronales de Salto? No, es la primera vez. Ya venimos a tocar tres veces, ¿no? Tres veces. Pero ahora para el pueblo. Bueno, completo. Esperemos entonces que el próximo año puedan volver a estar junto con nosotros. Y bueno, cuéntenme un poco más, por ejemplo, en el repertorio que prepararon para hoy, ¿cuántos temas hay, por ejemplo? Son ocho o nueve temas. Tenemos un par de canciones nuevas, próximas a ser grabadas. ¿Propias? Sí, sí, todo el repertorio son canciones propias. Así que bueno, estamos muy contentos de estar acá, de presentar los temas nuevos. Ya tenemos un disco ya grabado, que lo pueden buscar en las redes. Así que bueno, los invitamos a que vengan a escuchar, a pasarla un buen momento. Bueno chicos, muchísimas gracias, felicitaciones y que tengan una buena jornada en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes por apoyar el arte.